Continúa la preocupación de los vecinos del distrito de Morales, quienes temen que en cualquier momento podría colapsar este puente, porque sus bases están deterioradas tal como se puede ver en estas imágenes. Hasta el momento se desconoce las acciones que vienen realizando las autoridades. Como morador muy preocupado, hace año y medio anunciamos que este puente está eminentemente en peligro, en peligro porque la protección de las bases están completamente colapsadas. El río sí o sí viene socavando, esto tiende a conseguir desniveles a corto plazo. Una erosión más, se desanivela el puente y a este puente pasa a ser una obra en realidad tan importante para nosotros, para toda la región, porque por acá pasan vehículos de alto tonelaje y vehículos livianos. O sea, dejarle caer teniendo una gobernación, teniendo sus aliados, el proyecto especial acá, que inmediatamente pudieran tomar cartas en el asunto. Una municipalidad que debería ser la promotora, ojalá ya tenga algún estudio de esto. Yo creo que hay muchas instancias para poder hacer viable el financiamiento de una obra mediática por tratarse de emergencia. Yo hago una invocación, tengo fe en el doctor, que es ahora nuestro gobernador, y tiene acá funcionarios de primera calidad en el proyecto especial. Tenemos en la subgerencia funcionarios que pudieran realmente colaborar. Esta infraestructura feida agurada el año 2009, pasaron 12 años y desde hace varios meses está en estas condiciones, donde el gobierno regional invirtió mucho dinero y ahora las bases se están socavando ante el incremento del caudal de Río Cumbasa. Pero si viene con la orden del mismo gobernador regional, esto puede caminar inmediatamente. Lo lamentable es que no tiene ni 15 años esta obra. Es una obra nueva, una obra nueva que se ha invertido muchísimos millones acá, dejarlo colapsar sería realmente imperdonable para las autoridades. Estas aletas se están quedando al aire libre ya, ¿no? Toda la protección de bases ya está socavado, está completamente socavado y es una socavación de metros. Ahí estamos hablando de muchos metros, aproximadamente unos 20 metros completamente destruido. Este vecino hace un llamado a los alcaldes de la provincia y del distrito de Morales a fin de que evalúen los daños de este puente, ya que aún están a tiempo de hacer algo, que el río siempre se desborda y en cualquier momento podría colapsar esta importante infraestructura. El alcalde no ha tomado en cuenta, no ha visto, porque de repente está muy ocupado, lo hago la invocación que se acerque, envíe, él tiene su oficina de infraestructura, pueda sugerir técnicamente, en este caso al gobernador regional, ¿no? Provías o en este caso al Ministerio de Transportes. Hay tantas instancias que deberían tomar en cuenta, pero si en este caso el gobernador envía a algún representante, yo sé que se va a convencer inmediatamente, van a tomar cartas en el asunto. Pero hace un año vino el alcalde Tegui y el Águila con todos sus funcionarios a ver esto. Ah, un aliado más. La provincia de Tarapoto realmente tiene un fondo común, recursos propios, tiene suficiente dinero para poder solucionar una obra que es de emergencia, para cuidar una inversión tan grande y de mucha utilidad acá en esta zona de la región de San Martín. ¿Cuándo se incrementa el caudal, hasta dónde llega? Mira, estamos hablando, sobrepasa, más o menos estamos hablando unos 3 metros y medio, 4 metros. Entonces, toda la parte baja de las bases del puente es tapado por el lago. Entonces, eso es una fuerza, pues la naturaleza es naturaleza. Claro que realmente hay que trabajar, si es posible prevenir en este caso. Hace más de un año las autoridades provinciales y distritales visitaron la zona afectada de este puente y desde esa vez no se sabe si realizaron alguna acción al respecto. ¡Suscríbete al canal!